Aniabas y yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Tiesa vas a quedar con esta chisma porque, donde crees? Mi comadre Ciel se une a Big Hit Entertainment Se une a la agencia de BTS, mi comadre Ciel va a ser de los artistas de Big Hit Entertainment Porque la Weavers no reveló esa imagen anunciando a un nuevo artista y parece ser la silueta de Ciel en su nuevo lanzamiento Locas quedamos todas, las pelucas volaron, hermanas, todo mundo puso el grito en el cielo porque, que cielito lindo Cielito lindo con la Big Hit Entertainment, hermanas, esto sería el suceso del año Que regreso de Blackpink, que regreso de BTS, que colaboración de Blackpink con Selena Gomez, no Si el se une a Big Hit Entertainment, el suceso del año dentro del K-Pop Yo nada más te aviso para que estés preparada y te agarres la peluca porque, hermana, se te va a incendiar También vamos a estar hablando acerca del regreso de BTS, ya anunciaron la fecha para su próximo álbum ¿Cómo crees que hay fuertes rumores de que BTS va a estar participando dentro del soundtrack de la próxima temporada de Love Alarm? Recordemos que la segunda temporada de Love Alarm está como de que, ajá Pero hay fuertes rumores de que algunos de los integrantes de BTS participaron en algunas de las canciones para el próximo soundtrack Así que si tú te quieres enterar de todo esto, quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte al canal, ya sabes que eso es de cajón, comadre Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, sígueme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y si te sale alguna anuncia, hermana, no seas víbora, no seas culera, no seas perris Ve lo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos Pues con chisme coreano Hermana, yo no sé hasta dónde cayó mi peluca Yo no sé hasta dónde me levanté del cachetadón que me dieron ¿Por qué? Pues resulta que durante este fin de semana la Weavers nos agarró y nos zarandió de la peluca La vieja porque subió una imagen a sus redes sociales, a su Twitter Donde decía, un nuevo artista se va a estar revelando el próximo día 28 de septiembre Y la imagen, comadre, se las voy a estar poniendo acá Es igualita a una de las imágenes que salen en el nuevo video musical de Mi Comadre Ciel En el lanzamiento que hizo hace como 15 días Recordemos que hace una semana Mi Comadre Ciel lanzó su canción llamada Post Up Donde, pues ella aparece con un sombrerote grandote Mi comadre aparece en una silueta muy parecida a la que reveló la Weavers De hecho, los mismos tonos de esta fotografía que reveló Weavers Son los tonos del video musical que lanzó Mi Comadre Ciel Pues resulta que esto, hermanas, encendió las redes sociales Porque todo mundo entonces empezó a especular que Mi Comadre Ciel se va a unir a Big Hit Entertainment Y es que recordemos que Ciel no tiene agencia Mi Comadre es libre como Elsa Mi Comadre todavía no ha firmado con una nueva agencia Desde su salida el año pasado de YG Entertainment Recordarán, vamos a hacer un poquito de memoria Porque a veces los K-Poppers somos pendejas y se nos olvidan las cosas Que Mi Comadre Ciel, luego de la desintegración de 21 Se quedó varios años Varios años desperdició la vieja con la YG Entertainment Porque la señora de que metida en el sótano apenas y le daba un bolillo para comer a Mi Comadre Mi Comadre estaba componiendo, produciendo, pero la vieja YG no le dejaba sacar sus canciones Y en una de esas Mi Comadre no aguantó y le dio un arranque de coraje Y recordarán que nos filtró una canción a través de su Instagram Mi Comadre reveló una canción hace como dos años más o menos Básicamente dio a entender que ella sí estaba trabajando Que no era culpa de ella, que no hubiera música nueva de ella Sino más bien todo el equipo que estaba detrás Como diciendo, como diciendo Ay pues la YG es la que no me quiere dejar sacar canciones De hecho yo ya tenía esta canción Y tengo muchas otras canciones Y se especula que sí el compuso en este lapso de tiempo Que YG no la promocionó aproximadamente 100 canciones Pero el chiste es que luego de haberle dicho a Mi Comadre un chorro de veces Salte de esa agencia, agarra tus maletas, vete Por fin el año pasado nos hizo caso Y por allá a finales de 2019 anunció su salida de YG Pero no anunció si se iba a unir a una nueva agencia No dijo si iba a estar firmando con una nueva agencia de Corea Alguna agencia de Estados Unidos, no dijo nada Todos en ese momento creímos que Mi Comadre pues va a estar promocionando De manera underground o de manera independiente O sea que ella misma se va a autopromocionar Se va a automanejar Porque no se había revelado si tenía ofertas De alguna otra agencia para llevar su carrera musical Dentro de Corea, dentro de Estados Unidos Entonces el hecho de que si él no tenga una agencia Que la respalde, no tenga una agencia Que la está manejando actualmente Abrió el debate, abrió los rumores Intensificó esta chisma de que Hay que entender dos cosas A pesar de que Weverse es una plataforma Utilizada por Big Hit Entertainment Y que pertenece a todas las marcas de Big Hit Entertainment No necesariamente es Big Hit Entertainment Una cosa muy diferente es la vieja Weverse Y otra cosa muy diferente es Big Hit Entertainment O sea, la agencia Weverse es una plataforma Donde los idols que pertenecen a Big Hit Entertainment Se mantienen en contacto con los fans Es una plataforma como una red social Para artistas de Big Hit Entertainment Manejada por Big Hit Entertainment Pero Weverse no se encarga de manejar a ningún idol Weverse funciona como una tienda Como una plataforma para adquirir productos Y como una plataforma para ver contenido De los idols que pertenecen a la agencia La que se encarga de manejar directamente a los idols Pues es Big Hit Entertainment Que en esta situación, si fuera el caso En que si él se fuera a unir a Big Hit Entertainment Quien debería de hacer el anuncio Es Big Hit Entertainment No Weverse Por eso es que empezaron también a surgir muchas teorías Y mucha información alrededor de esto De que si él no se va a unir a Big Hit Entertainment Sino que se va a unir a la plataforma de Weverse O sea, de que Weverse se va a encargar de distribuir La música y tal vez la imagen de Ciel Pero para que los fans puedan tener donde comprar La mercancía o donde comprar la música de Ciel Porque si él pues no tiene una plataforma Digamos que pues va a ser una distribuidora Weverse es una distribuidora de mercancía Y distribuidora de contenido multimedia Para los fans de los grupos que pertenecen a Big Hit Entertainment Y entonces posiblemente Eso es lo que esté anunciando Weverse Por eso es que el anuncio lo está haciendo La cuenta oficial de Weverse Y no la cuenta oficial principal O sea, la cuenta madre que es Big Hit Entertainment Porque donde Big Hit Entertainment hubiera sido la que anunciaba esto Hermanas, yo sí Hermanas, es que hubiera sido el suceso Hasta ahorita no se sabe nada Hasta este momento en el que estoy grabando este video No se sabe a qué fue lo que se refirió Weverse Es más, ni se sabe si es Ciel O sea, todo el mundo empezó a decir que era Ciel Porque Hermanas, es que la fotografía se parece mucho A lo de su nuevo lanzamiento O sea, de que se parece a Ciel Se parece Pero todavía no sabemos qué pedo Hermanas Actualización de este pedo de Ciel Pues resulta que Mientras estaba haciendo un en vivo en Instagram Y que justamente se estaba renderizando Este video que ustedes están viendo Pues Weverse Reveló de manera oficial Que sí Que sí es Ciel La que va a incluirse Dentro de la plataforma Agregó el perfil De mis comadres Ciel A su plataforma Además de eso También agregó Pues las imágenes De el nuevo grupo Que resultó ganador De Island Hermanas Qué bendición En esta página Es que aquí la tengo abierta En esta página Está Ciel Nudes El nuevo grupo de Island Seventeen GFRIM BTS Y TXT Hermanas Qué bendición Porque No saben cómo me puse de loca En el en vivo Cuando vi esto Porque dije No puede ser O sea No me digas esto ¿Estás de acuerdo que Qué emoción? Ciel Ciel en Weverse Ciel Hermanas De que Shook Quedé Porque esto quiere decir Entonces que VHT Entertainment Tiene los ojos puestos En Ciel Y Posiblemente Digo Miren hermanas No sé qué pueda pasar En el futuro Todavía no sabemos Si Ciel Firmó con VHT Entertainment Que como les dije En el video Que están viendo Son dos cosas Muy distintas Pero que Al mismo tiempo Están unidas Y que Ciel Esté dentro De Weverse Pues Quiere decir Que también Tiene el respaldo De VHT Entertainment Pero Estoy muy confundido Estoy muy confundido Porque no sabemos Si Ciel Va a ser Artista De VHT Entertainment De ser así Hermanas Wow Qué pedo Ciel acaba de darle Un cachetadón horrible A YG Entertainment Por abandonarla Por dejarla A la deriva Qué bueno Comadre Qué bueno Eso vamos Esa es tu forma De vengarte Pero muy Ay Qué emoción Yo sí quiero Que en el futuro Se anuncie O no sé En unas semanas O en unos días Que Ciel Sí está dentro De VHT Entertainment Que firmó Con VHT Entertainment Para promocionar Y aunque bendición Por Ciel Y pues nada Les quería actualizar esto Y no les quería subir El video sin actualización Porque pues Ajá Es lo que sabemos Hasta el momento Hermanas Hasta que Weverse Ya dé una noticia Específica Y revele Quién es este nuevo artista Que va a estar formando Parte de la plataforma De Weverse Entonces ya vamos a decir Ah si era la Ciel O ay nos vieron La cara de estúpida Si no era Ciel Seguramente Cuando ustedes Estén viendo este video Ya se habrá revelado Todo eso Porque este video Lo estoy grabando De que ya casi 28 de septiembre Allá en horario De mis comadres coreanos Recuerden que ellas Van de que adelantadas Pero hermanas En caso de que Sí sea Ciel Qué bendición Porque entonces Toda la mercancía Y todo lo que lance Ciel Va a estar a disposición Básicamente de todo el mundo Porque Weverse Pues es una plataforma Que llega a muchos lugares Porque distribuye la música No solamente De G-Friend Ni de Seventeen Ni de TXT Sino que distribuye La mercancía De BTS Y eso le da un empuje Cabrón Porque va a estar O sea Ciel Va a tener mucha exposición Eso me encanta En caso de que sea Ciel Si es otra artista También Bendiciones Besos Albricias Pero Si es Ciel Es como de que Le emociona un poquito más Porque mi comadre Si anda muy abandonada Mi comadre anda Como muy alejada Y recordemos que Ciel También está próxima A lanzar un álbum Según lo que ha revelado Entonces Eso me emociona Ahora Si se anuncia Que Ciel Pasa a ser parte De Vigil Entertainment Hermanas Cachetadón Que le va a dar la Ciel A la vieja YG Entertainment O sea Te imaginas tú Imagínate Que una de tus mejores Raperas Que una de tus mejores Artistas A la que no promocionaste Y a la que le hiciste feo Y que me la trataste Como calzón Se vaya con tu competencia Directa Porque o sea Vigil y YG Son competencia directa Ahorita comadres Es como Hermanas Es darle un Taconazo A la vieja YG Por Fea Culera Aborazada Y Todo lo que tú le quieras poner A la vieja culera Por haber tratado Hacia a mi comadre Ciel Porque mira La Ciel Es bien agradecida Mi comadre Porque a pesar de que Me la tuviste del sótano Un chingo de tiempo Nunca te hizo un escándalo Nunca te hizo nada Terminaron en buenos tratos Y si la hubieras promocionado Mi comadre No tuviera la necesidad De andarse yendo a otro lado Y siguiera contigo Porque mi comadre Ciel Es Sinónimo de éxito Porque tiene mucha gente Alrededor del mundo Que la apoya Y más con la gatada Que le hiciste Entonces Si la Ciel Se va con VHTTM Le pongo un altar Aquí a VHTTM Hermanas Yo le pongo aquí Un altar Al Ban Shin Hyuk O como se llama El CEO De la VHTTM Porque Va a agarrar a mi Ciel Y me la va a elevar Uy no Imagínense Una colaboración De Ciel Con cualquiera De los grupos Que tiene La VHTTM Con las GFRIEND Con los Ay no Con los BTS Hermanas Yo me cago Me cago Se los digo de una vez Todo esto que les estoy diciendo Obviamente son como ideas locas Y todo Porque nada se ha confirmado Pero se imaginan Oigan Y pasando ya a otro tema Que también tiene que ver Con VHTTM Pues resulta que Hay fuertes rumores De que posiblemente Los integrantes de BTS Estén participando En el próximo soundtrack De Love Alarm En la segunda temporada Dentro de la Netflix Recordemos que La segunda temporada De Love Alarm Está como de que Todavía dentro De la lista de espera De Netflix Porque no se sabe Que va a pasar Con esta continuación De la historia Se sabe que ya está rodada Se sabe que ya Terminaron las grabaciones Se sabe que participaron Básicamente El mismo elenco De la primera temporada Pero aún no Hay fecha de estreno Ni tampoco se sabe Si ya está Totalmente editada O que es lo que Falta Porque la comadre Netflix No la ha lanzado Pero Dentro de toda Esta nube de rumores Dentro de toda Esta nube de suposiciones De Love Alarm Resulta que Desde mediados De marzo Empezó a surgir Por ahí un rumor De que posiblemente Algunos de los integrantes De BTS Estuvieran colaborando En el soundtrack En el os De este drama ¿Por qué empezaron Estos rumores? Primero Porque pues Netflix BTS A nivel mundial Y eso Como de que Incrementó la posibilidad De que pudiera haber Una colaboración Entre el drama Y BTS Por ser de Corea Porque pues Fue el drama Más popular Y luego BTS Es uno de los grupos Más populares A nivel mundial Luego 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 los rumores Se intensificaron Cuando uno De los actores Del elenco Mencionó a BTS Durante una entrevista El actor Que se encarga De darle vida A Zuno Reveló Que él es Muy fan De BTS Por lo cual Entonces El fandom Del drama Empezó a especular Y el fandom Del grupo Empezó a especular Que Que casualidad Que uno De los principales Protagonistas Del drama Lo haya mencionado Y entonces Empezaron Como de que Crea el rumor De que entonces Si BTS Estaría participando En el soundtrack De este drama Les digo Todo esto Son rumores Porque Ni Netflix Ni tampoco La casa productora De Love Alarm Ni tampoco Mi comadre Vigit Han revelado Nada acerca de esto Ni siquiera Han mencionado Una posible participación Se ha rumoreado Mucho Se ha rumoreado Mucho Y los rumores Se han intensificado También porque En los últimos meses Pues los integrantes De BTS Han estado participando En los zoom tracks De algunos dramas Que han estado Disponibles Dentro de Netflix Como por ejemplo Itaewon Class Donde B canto Una de las canciones Para este drama Pero aquí si hubo Como de que Algo muy Una conexión Más personal Porque recordemos Que Par Sojon Es amigo cercano De Taehyun Entonces Pues ese fue el puente Para que pudiera surgir Esta colaboración Entre Itaewon Class Y mi comadre Taehyun De BTS De este drama De Love Alarm Se desconoce Lo que si hermanas Creo que El hecho de que Sea Netflix La productora De este drama Y que BTS Ahorita se esta centrando Muchisimo En promocionar De este lado del mundo Osea En occidente En Estados Unidos Pues Puede Ser un factor Que ayude A que si haya Una colaboración Recordemos que Ahorita Netflix Esta tratando De penetrar El mercado del K-Pop Con su proximo lanzamiento De su primer documental De K-Pop Que se centra En Blackpink BTS No ha hecho Nada con Netflix BTS No ha colaborado En nada Con Netflix No ha hecho Ni documental Ni ha hecho Apariciones En ninguno De los especiales Que lanza Netflix Entonces Pudiera ser Una buena apertura Que se revele Mas adelante Que BTS Iba a participar En el soundtrack De Love Alarm Pero les digo Todo esto es un rumor Ni siquiera sabemos Cuando va a llegar La segunda temporada De Love Alarm A la Netflix Hermanas Y ya para terminar Con este video Otra noticia Acerca de BTS Ya veo a todos Los que no les gusta BTS Comentando acá abajo Ay Antes eras más chido Ahora ya hablas Puro de BTS Ay me desuscribo Porque nada más Hablas de BTS Ay hermanas Tranquilicense Tenía que hablar Del tema De CL Y el tema de CL Era muy pequeñito Como para hacer Todo un video Y entonces decidí Meter estos dos temas Que originalmente Deberían de ser Para mi canal de BTS Pero para que el video Tenga más contenido Pues se lo subo De una vez aquí Comadres Pues resulta Comadres Que esta semana ARMY Infarto Tras infarto Tras infarto Porque mi comadre Virginia Me parece que nos quería Bombardear de noticias Desde la participación De BTS En el concierto Del Ote Doty Free Y ahora con la fecha Oficial Para el próximo álbum Del grupo Que era una fecha Que el fandom Ya estaba esperando Porque recordemos que Uff Desde que inició La cuarentena Comadres VHTGM Y BTS Anunciaron que ya Estaban preparando Un álbum completo Lo único que faltaba Era saber Cuando se iba a revelar Y que sabíamos Que iba a ser Durante la última temporada De 2020 Pues ahora resulta Que VHTGM Ya reveló Que la fecha En la que se va a lanzar El próximo álbum Completo de BTS Va a ser el día 20 de noviembre Cuando anunciaron Dynamite O sea de que Anunciaron ya la fecha Y todo lo que iba a ser BTS Nos dieron De que Un mes Para prepararnos Esta vez VHTGM Le está dando Dos meses Al fandom Para prepararse Para que Junten su dinerito Y compren el álbum Para que Duerman Para que el día Del estreno Del video Se desvelen Y podamos romper Madres Con todo Comadres También Ya se reveló Que la fecha Para la preventa De este álbum Que además La primer preventa Va a tener Una edición especial Limitada Inicia el día 28 de septiembre Cuando ustedes Estén viendo Este video La preventa De este álbum Ya inició Y VHTGM Anunció Que va a ser Una edición Limitada Entonces de que Truchas para comprarlo El título De este nuevo álbum Es V El verbo To be Y pues se ha revelado Que es un álbum Completo Y que esta vez Los integrantes De BTS Se metieron de lleno No solamente La composición En la producción Y escritura De letras Sino también Se sentaron Con VHTGM Para elegir portadas Para elegir Las fotografías Para darle vida Al concepto De este nuevo álbum Y que además Es el inicio De la nueva era De lanzamientos De BTS Y pues bueno Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero y les haya gustado Es un video Rapidito Comadres Porque tenía Urgencia De contarles Esto de mi comadre Ciel Que yo todavía Sigo chueca Y pues bueno Hermanas Les recuerdo Que tengo otros Tres canales Tengo mi canal De noticias De Blackpink Que se llama Shiro Blink Para que se suscriban Ahí únicamente Hablo de Blackpink Tengo el canal De noticias De BTS Que es Dashi Runrun Donde únicamente Hablo de BTS Y tengo mi canal De viajes Que aquí en la pantalla Les va a aparecer El nombre Y si no En la caja de descripción Están los links A mis redes sociales A un código de descuento Que ustedes pueden tener Si quieren comprar Productos de skin care Y también A mis demás canales Para que vayan Y los chequen No sean culeras Apóyenme por todos lados Porque la YouTube Me quiere tumbar el evento Y yo no me voy a dejar Vamos a pelear Todas Comadres Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Shiro no Yume Con chisme coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye